La base naval hace labor social de la limpieza de toda la playa municipal, aprovechando que ya viene el verano e invitando a todas las personas a las bellas playas de Puerto Cortés. Sí, muy buenas tardes. En estos momentos nos encontramos haciendo unas labores de limpieza como parte de la proyección social de la base naval de Puerto Cortés y del centro de estudios navales hacia la comunidad. En este caso, pues estamos haciendo una limpieza en todo lo que es el sector de la playa municipal con todos los aspirantes, los estudiantes a sus oficiales y el personal de marinería de las dos unidades navales para poder mantener la limpieza, el orden y el ornato de la ciudad y de las playas principalmente. En el centro de estudios navales el proceso de admisión fue en el mes de enero. Alrededor de más de 100 nuevos aspirantes ingresaron este año. Correcto, estamos muy satisfechos con el ingreso y esperemos de que todos logren culminar con éxito. Que bien que no haya desertores. Correcto, así es. Muchísimas gracias. Su cargo en la base naval y su nombre. Soy el teniente de navío Doni Mauricio Saldívar, soy el jefe del departamento académico del centro de estudios navales. Desde Puerto Cortés, Porvenir TV, Canal 35 HD, Patrick Vallecilla informó. Para Honduras Hoy, el Verdero Noticiero Nacional. Gracias por ver el video.